¿Funcionó? Sí, funcionó. Ya nos sentiremos frío. Buenos días, papi querido. Buenos días, cariño. Papá, me quemé la mano. ¿Fuiste al horno? Ajá. Empecemos a comer. Volveré en un rato. Siéntate con nosotros. Te hice empanadas. Voy a traerlas. ¿Hiciste empanadas? Las que más te gustan. Hija, prepárate. Mi niña, come esto. Aquí tienen. ¡Oh! Empanadas de carne. ¡Mmm! Están deliciosas. En buena salud. Rahab, mi amor, también deberías comer. ¿Te gusta, hija? Ajá. Pero, hija mía, agradece a la hermana Afra. Que Dios te bendiga, hermana Afra. Salud y felicidad, mi amor. Poco a poco, ella aprenderá todo. No hay problema. No quiero que me dé las gracias. Quiero que coma y sea feliz. No te molestes más en esas cosas. Está bien, no te preocupes. Me importa mucho Él. Todos te importamos mucho. Eres nuestro regalo de Dios. Vamos, mi amor, termínalo. ¿Necesitas algo del mercado? No, cariño. Iré al médico. Si falta algo, lo traeré. Mi niña, dime, ¿quieres algo? Papi, ¿recuerdas lo que me prometiste? Dime qué te prometí. Me dijiste que me comprarías el vestido rojo que me gustó ayer. Y me dijiste que sería pronto. Ah, lo recuerdo. Te daré dinero para esto. Vayan juntas y compren el vestido. Muchas gracias. Gracias. Eso no es suficiente. Por si necesitan algo más. ¿De acuerdo? Me voy. Nos vemos por la noche. Que Dios esté contigo, papá. Voy al balcón a despedirme. ¿Acaso no te advertí que no pidieras dinero a tu padre? Mi padre nos dejó dinero extra. Todo esto es mío. Quiero comprar el vestido. No me pongas nerviosa. Ve y limpia la mesa. Desde la mañana me duele la cintura. Limpia también la cocina. Y no te olvides de lavar los platos. Está bien. ¿No me oíste? Te dije que está bien. Ten más respeto. Ten cuidado. No sabes hacer nada. Estúpida. Cierra la puerta. Tráeme una taza de agua. ¡Viva! Voy a dormir un poco. No me molestes. Está bien. Ve y tráeme esa manta. Pon la mesa rápido. Esta chica no sabe nada. Vamos, termina rápido. ¿Qué esperas? Cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿Qué estás haciendo? No levantes la voz, nos oirá. Ella te hizo limpiar los platos. Sí, lo hizo. ¿Por qué no se lo dices a tu papá? No puedo decírselo. ¿Por qué? Me dijo que si le decía a mi papá, me echaría de la casa. También que me mandaría a un internado. Me dijo que lo podía convencer. Sé más paciente. Tenía un amigo en el internado que se escapó. Me dijo que esa escuela es muy mala. No podrás soportarlo. Al menos estás en casa. No pasas hambre como nosotros en la calle. No pude traerte comida anoche. No quedaba nada. ¿Hay comida ahora? Ah, quedaron algunas empanadas. Tómalas. Tómalas. La última vez, Afra nos vio y se enfadó mucho. Vete, no quiero que me descubra. ¡No! No, no, no. ¡Uy! ¡Hala! ¿Y ahora qué fue ese ruido? ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Cayeron por error. Y te golpearé por error. No sabes nada. ¡Qué estúpida! Limpiaré el suelo ya mismo. Claro, límpialo. Para eso estás aquí. Escucha, voy al médico ahora. Pero quiero que toda la casa esté limpia. Limpiarás todo. ¿Lo entiendes? Sí, entiendo. Mírame. Ten cuidado al trabajar. Y no me pongas nerviosa. Será la última vez. ¡Ah! 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 ¿Por qué no has salido hasta ahora? Saldrá después de un rato. A veces interfiere un poco con la lección. No quiero perder el avión. No se preocupe, no llegaremos tarde. Aquí está ella. Ven rápido, Reham. Mamá, viniste a buscarme. ¿Entonces nos vamos de viaje? Mi amor, yo me voy al aeropuerto. ¿Por qué quieres viajar? Porque tengo una entrevista. Quiero viajar a Ankara. Dije que vendría a verte antes de irme. ¿Cómo estuvo la lección de francés? Aburrido. ¿Por qué? Siempre lo mismo. Reham, mírame, mi amor. No quiero mirar. No hagas eso, hija. Sabes que tengo que irme. Hola. ¡Oh, Dios! ¿Qué debo hacer ahora? ¿Ahora cómo lo soluciono? ¿Qué es lo que debo hacer? Seguro que me matará. ¿A dónde crees que vas? No hay pan. Dije que iría a buscarlo. ¿Terminaste las tareas? Sí, terminé. Bien, no te demores. No quiero verte jugando. ¿Tienes la llave? No me molestes al dormir. Quiero descansar. Está bien, entendido. Sí, está bien. Ahmed te llevará a casa de tu padre. Te quedarás con él hasta que regrese de mi viaje. ¿Quieres que me quede con mi padre? ¿En serio, mamá? ¿En serio? No, no quiero eso. Ya estuve en su casa el fin de semana pasado. Hija, ¿por qué estás haciendo esto? En mi ausencia te quedarás con tu padre. Mamá, por favor, no quiero quedarme con él. Podría quedarme sola en casa. Estás bromeando. ¿Por qué no? Podría quedarme con mi hermana Mariam. Es posible que te quedes sola. Si tu padre te escucha, se pondrá molesto. Si a él no le importa. No me quiere tanto como antes. ¿De qué hablas? ¿Que tu padre no te quiere? ¿Sabes qué va a pasar esta noche? Dime, ¿qué? Hay una fiesta. ¿Una fiesta? La fiesta de cumpleaños de Gofran. ¿Es la fiesta de cumpleaños de Gofran? Yo no quiero ir a esa fiesta. ¿Por qué, hija? Perdón, mamá. Ella no me cae bien. ¿Qué quieres decir? ¿No te parece vergonzoso decir eso? Ella es como tu hermana. No, no es como mi hermana. Es arrogante. Cuando la veo, me pongo nerviosa. Mamá, me gustaría volver a casa. Te lo ruego. Por favor. O déjame ir contigo. Mi amor, me haces enojar. Por favor, no seas cerca. Tengo hambre. Yo también tengo hambre. La policía está revisando las bolsas. Está bien. Lleva a Rehama a casa de su padre. Él la está esperando. Ya no tengo tiempo para ir contigo. Retrasaré mi cita. Sí, señora. Toma dinero y compra un regalo para Gofran. Ahmed, toma el otro camino para evitar el tráfico. ¿Está bien? Está bien. Mi querida Reham, cuídate. No olvides lo que te dije. No olvides lo que te dije. No olvides lo que te dije. No, no hace falta. ¿Por qué, hija mía? No tengo un hogar. ¿Qué significa eso? No tengo casa. De todos modos estoy bien. Mi niña, ¿estás segura? Déjame llevarte al hospital para revisarte. No me siento cómodo así. No, no me pasa nada. Vamos, déjame llevarte. Estoy bien, no me pasa nada. Como desees, hija mía. Ten cuidado. ¿Y pasó algo, Ahmed? No pasó nada. ¿No se dio cuenta del coche? No lo vio. Le dije que podía llevarla, pero no tiene casa. ¿Qué significa eso? ¿Se queda en la calle todo el tiempo? No entendí bien. No todos tienen casas donde dormir. La vida es dura. Ahmed, vamos a acercarnos a la chica y ayudarla, por favor. Escucha, no podemos. Tu padre espera. Si nos retrasamos, se enfadará. Voy a buscar agua. ¿Quieres que te traiga algo? No, no quiero nada. Está bien. Está bien. ¿Quieres que te traiga algo? Reham, te traje chocolate. ¿Reham? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Significa que ya no quieres volver a casa? No lo sé. Tal vez vuelva tarde cuando mi padre esté. Se me ocurrió una idea. ¿Tienes una idea? Iremos a buscar el mismo jarrón y lo compraremos. Pero no puedo. No tengo dinero. Yo tengo dinero. ¿Es suficiente? Vamos, acompáñame. Hace un rato lo vi. Hermano, por favor. ¿Qué es esto? Perdí a una niña aquí que tiene casi ocho años. ¿La has visto? No, hermano. No la vimos. Dígame que sí. Esta tarde nos quedaremos en el jardín. Tengo mucha hambre. ¿No es ese el que estaba conduciendo el auto? Creo que sí. Pequeños. ¿Vieron a una niña con cabello castaño? Su edad está entre siete u ocho. No, no la vimos. Si venga una niña así, les daré mi número. Llámenme, ¿de acuerdo? Está bien. Les daré dinero. No lo olviden. Está bien. ¿Oíste lo que dijo el señor? Despacio, despacio. Ocúltate, ocúltate. ¿Esta es la casa? Sí, aquí es. Me pregunto si hay alguien. Sí, hay alguien. La esposa de mi padre. Creo que está dormida. ¿Crees que vio el jarrón roto? Si lo vio, me matará. Reham, sostén el pan. Quédate aquí. No tardaré. Está bien. Quédate aquí. Cuando te diga que entres, entra a la casa. Está bien. ¿Dónde estabas? Te dije que fue a buscar pan. Te dije que no llegaras tarde. Sí, pero no llegué tarde. Tardaste tres horas. ¿Crees que soy estúpida? Ve y hazme café. Está bien. Ven rápido. ¡Ven rápido! ¿Te dijo algo? Creo que no lo ha notado aún. ¡Vamos, rápido! ¿Rajaf? ¡Llegó! ¡Llegó rápido! ¿Dónde estabas? Estoy aquí. ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que me hicieras café? Sí, mis tareas aquí no están completas aún. Siempre tarde y descuidada. Vamos, ve a la cocina. No es una niña, es un mono. Hermana Afra, no puedo encontrar la cafetera, hermana Afra. ¿Puede venir? Está ciega. ¿No lo ves frente a tus ojos? No sé qué te pasa hoy. Vamos, haz café. Me va a explotar la cabeza. Vamos, ven. Ven rápido. Ven aquí. Ven aquí. Vamos, vamos, vamos. Ven rápido. Corre. Bien, espérame aquí. Voy a hacerle café y vuelvo. ¿Está bien? Está bien. Voy a hacerle café. 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 Pero qué tonta. ¿Quién te dijo que sirvieras café? Tu padre estará aquí pronto y la comida no está lista. Vamos, ve. Está bien. Quiero decirte que aún no he hecho mis deberes escolares. Oh, ¿en serio? Oh, por Dios. Debiste pensar en eso antes. ¿Ahora te acuerdas? Yo... ¿Qué? Termina y haz lo que quieras. Qué tonta eres. No sabes hacer nada. Llegué. No tengas miedo. Ven, siéntate. Muchas gracias, Reham. Gracias a ti, ella no se enteró ni sintió nada. Estoy muy feliz. Te devolveré tu dinero, pero no de inmediato. No es necesario. No lo necesito. No acepto aún no. Dame tu dirección y te lo devolveré cuando pueda. El tío Ahmed está esperando. Si quieres irte, vete ahora mientras toma café. Pero... Honestamente, no quiero ir. ¿Por qué? Cuando el hermano Ahmed fue a la tienda, escapé. ¿Escapaste? ¿Por qué? Me iba a llevar a un lugar al que no quería ir. ¿A dónde? A casa de mi padre. ¿Por qué no quieres ir a casa de tu papá? Me gusta ver a mi papá, pero no quiero ir a su casa. Te diré por qué. Mis padres están separados. Papá está casado con otra mujer. ¿En serio? ¿Sabes que él llama hija a la hija de su mujer? Ahora entiendo. Esa chica es muy consentida. Por eso no me gusta ir a su casa. ¿Puedo quedarme aquí hoy? Por supuesto. ¿Puedo ir a esconderme a tu habitación? Es que esta es mi habitación. ¿En serio? Bienvenida, hermana. Hola. Vine a ver cómo estabas. Vamos, pasa adelante. Siéntate. Es una pariente de la hermana Afra. ¿Alguien puede venir a esta habitación? Nadie viene. Espérame aquí. Voy a terminar mi trabajo en la cocina y volveré cuando termine. De acuerdo. Un momento. ¿Qué pasó? Hermana Rahaf, ahora tengo un poco de hambre. Voy a preparar el almuerzo y te traeré algo. No te preocupes. Está bien. Shh. No hay gas y la casa está fría. A veces encendemos la chimenea. No sabes cuánto lamento haberme casado. Si hubiera pensado bien, no me habría casado con este hombre. Y además, mi hermana también tiene una hija. Te aconsejé que no te casaras con alguien con hijos. Y mi madre me lo dijo. Pero no escuché y mira el resultado. Pero al menos no pagas alquiler. Alabado sea Dios, que tiene casa propia. Pero no es una buena casa. Como puedes ver, hay que reparar muchas cosas. Con dinero, no estaría aquí ni un minuto. ¿A dónde quieres ir? Volvería a mi pueblo de inmediato. Compraría una casa bonita al lado de mi madre. ¿Qué hay de tu esposo? Él decidirá. Si quiere, se queda. Y si quiere, se va. Pero no quiero a su hija. ¿Podría él dejar a su hija? Claro que podrá. Él tendrá un hijo conmigo. Así es. Espero que me entiendas. Mi problema es con su hija. Pensé que si tenía un nuevo trabajo, nuestras vidas cambiarían. Gracias. La comida estuvo deliciosa. Gracias. Salud y bienestar, alma mía. ¿Qué hiciste hoy? Como siempre, las labores de la casa. ¿Entonces hoy Rajev no te ayudó? Fue a buscar pan. Le tomó más de tres horas. No sabía cómo volver. Deberías molestarte con ella. Hija mía, ¿por qué hiciste eso? Mientras el presidente indicaba que daría más tiempo a su equipo económico para obtener resultados. Y ahora les presentamos las noticias de todo el mundo y del país. Lamentablemente, continuamos con la noticia de la pérdida del vecindario de Jaquín Pazá. Hoy, alrededor de las dos... Nuestro vecindario. En el área de Jaquín Pazá, en Estambul, la niña de ocho años, Reham Somnes, ha desaparecido. ¡Ah! ¡Reham! La madre de Reham Somnes, Luna Somnes, lo dijo en una declaración. Habló sobre su hija. Ofrecerá una recompensa a quien encuentra a su hija. ¡Qué lástima! Ella debe estar muy triste. Dios sabe dónde está. Quien la encuentra recibirá una recompensa. ¡Qué tierna! Me parece muy mimada. Hija mía, ten cuidado y no te alejes más de casa. Cuando juegues, házalo cerca de casa. Está bien, papá. Papá. ¿A dónde vas? Tengo una tarea para la escuela. Bien, mi alma. Ve y estudia. No tengas miedo. ¿Alguien sabe algo? No, nadie sabe, pero algo sucedió. ¿Qué pasó? Dijeron en la televisión que estás perdida. ¿Qué? Y tu madre dijo que dará una recompensa a quien te encuentre. Eso es porque piensan que estoy perdida. Sí, ¿qué pasará ahora? No lo sé. Están muy preocupados por ti. No me importa. Ellos no me quieren. ¿Esa mujer es la esposa de tu padre? No. Estoy hablando de mis padres reales. Ellos no me aman ni se preocupan por mí. Yo también tengo un padre que no se preocupa. Especialmente después de casarse. Hija mía. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Papi, estoy preparando mis libros. Aún no he terminado. Ven y estudia allí. Aquí hace frío. Vas a resfriarte y ponerte enferma. No, papá. No tengo frío. ¿Te ayudaré a estudiar? No es necesario, papá. Hija mía, ¿dónde estuviste hoy? Fui. Compré pan. Jugué un poco con mis amigos en la calle. Hija mía, no dejes sola a Afra. Puede que necesite tu ayuda. ¿Acordamos eso? De acuerdo, papá. Vamos, termina tus elecciones. Vamos, vamos. Iban a descubrirme. Tienes razón. Tu papá demuestra que se preocupa por ti y te quiere mucho. ¿Cómo lo sabes? Él vino a preguntar por ti. En cuanto a mi papá, nunca me preguntó si necesitaba ayuda con mis estudios. Por eso tienes suerte. Olvidé que iba a traerte comida. Juro que tengo mucha hambre. Te traeré comida ya mismo. Oh, señorita Rahab, ¿dónde estuviste? Fingiste que tenías tarea para poder escapar. Realmente tengo tarea. Sí, por supuesto. Sé bien que estás estudiando. Descansa un poco. Mañana te mostraré. Oh, qué grosera. Me dejó hablando sola. Por fin pude traerte. Muero de hambre. No te dije que no vinieras más. Me dijiste que vendrías y me traerías comida. No pude. ¿Sabes que hoy Otman comenzó a correr detrás de mí en la calle y un auto casi me atropella por su culpa? Pero te advertí y te dije que no te acercaras. No me acerqué a ellos, pero ellos a mí sí. Voy a resolver este problema. No te preocupes. ¿Tienes hambre? No he comido nada desde la mañana. Toma esto. ¿Quién es ella? Es una invitada. ¿Por qué está parada ahí? ¿Qué quieres de ella? Vamos, vete, antes de que nos vean. No te preocupes, te traeré más, ¿de acuerdo? De acuerdo. Rahab. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el plato de empanadas? ¿Compartiste nuestra comida? No. Cállate. Te conozco bien. No mientas más. ¿Crees que nos sobra la comida como para compartirla? No distribuí las empanadas. No me mientas más. Voy a cerrar la puerta de la cocina ahora y ya no podrás entrar. No la cierres. No la cierres. ¿Ella cerró la puerta? Ajá. ¿Has visto a Rahab? Sí, claro, la vi. Estaba estudiando. ¡Me voy! Pasa todo el día en la calle. Ahora comenzó a estudiar. ¿Qué le se te ocurra? ¿Le llevaste el vestido que quiere? Sí, mi amor. ¡Me voy y no volveré! Ella es una niña pequeña. ¡Aléjate de mí! Y no sabe lo que quiere. ¡No volveré! Le voy a coser un vestido. No te estreses. No estoy cansada, mi amor. Es mi trabajo. No necesitamos gastar. Tienes razón. Debemos ahorrar para el bebé. ¡Vuelve, chica! ¿A dónde vas? ¡Te estoy hablando! Oh, hermano. ¿Dónde puso la llave? Tengo mucha hambre. ¿No abrirá hasta la mañana? No creo que la abra antes. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Ojalá no hubiera dado todo a Hamil. No sabías que pasaría eso. No es tu culpa. Tengo una idea. ¿Cuál es? ¿Qué te gustaría decir? Cualquiera que tenga la voluntad puede hacerlo imposible. Y quien tenga un objetivo puede lograrlo a pesar de todas las dificultades que pueda enfrentar. Hoy vino mi pariente a verme. ¿Sí? ¿Cómo está ella? Está bien. Viene a verme de vez en cuando. Si necesito algo, ella puede ayudarme. Si queremos dinero, nos lo prestará. ¿Por qué pediríamos prestado? Porque daré a luz pronto. Esa es la razón. También me dijo... que la fábrica donde trabaja necesita un trabajador de noche. ¿La fábrica de aceite? Ajá, sí. Está bien. Le diré a mis amigos. Pero yo le dije que tú podrías hacerlo. ¿Segundo empleo? Ajá. No haces nada por la noche. En ese caso tendremos otro ingreso. Y nuestra situación financiera mejorará. Por supuesto, si quieres. Mañana iré a la fábrica a indagar más. En el próximo periodo, nuestros gastos serán altos. Por eso te lo menciono. Es correcto. Tienes razón. Podrías intentarlo. Ojalá hubiéramos encontrado a la niña perdida. La buscamos todo el día y no la encontramos. ¿Quién sabe cuánto nos habría dado ese hombre? Mañana por la mañana buscaremos de nuevo. Oye, ¿no es ese? Sí, es él. ¿Qué compra en esa tienda de cosas ricas? Parece que están comiendo algo. Te juro que tengo mucha hambre. Espera, lo veremos ahora. No comas más. No queda nada. Dame un pedazo. Tengo mucha hambre. No queda nada para darle a las chicas. Yo daré una si puedes dárselas a las chicas. Está bien. Las llevaré. Nos vemos mañana. Cuídense, ¿sí? Nos vemos. Vamos a ver qué hacen. Vamos a ver qué hacen. Mi niña, ¿aún no te has dormido? Iba a dormir, papá. Buenas noches. Felices sueños, mi amor. Buenas noches, hermana Afra. ¿Escuchaste eso? No, no escuché nada. Vamos, hija. Que duermas muy bien. Buenas noches. ¿Por qué llegas tarde? No llegué tarde. Llevo un rato aquí y no abriste. Vamos, muéstrame qué nos trajiste. Mis amigos comieron algo de comida. ¿Por qué comiste tanto? No nos dejaste nada. Tomé dos manzanas del jardín. Cómenlas. Está bien. Muchas gracias. Justo al lado hay una chica de su edad. ¿Quién es ella? Dijo que tenía una hermana. ¿Crees que es ella? Ella quiso decir cuando la esposa de su padre dé a luz y tendrá un hermano. ¿Pero quién es ella? No sé, pero Jamil compró algo en el almacén y se lo dio a ella. ¿Es posible que sea la niña perdida? No, es imposible. ¿Qué está haciendo en la casa de Rahab? Cierto. ¿Qué piensas? Deberíamos preguntar quién es. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué haremos si es ella? Irán antes y se llevarán la recompensa. ¿Cómo podemos saberlo? Espera un poco hasta que entendamos algo. Vamos a sentarnos un rato. Las lave. Tómalas. Cómete las ambas. ¿Quieres decir que está así? Sí, estoy llena. Esta manzana está muy buena. Es cierto. Manchaste tu ropa. Gracias, Rahab. Me pregunto si durmieron. Sí. ¿Viste cómo me he escondido? Debi. Sí. Qué bueno que no fui a lo de mi padre. Me habría aburrido mucho en la fiesta de cumpleaños de esa niña. ¿Crees que las fiestas de cumpleaños son aburridas? Te aburrirás si no te gusta el anfitrión de la fiesta. Yo pienso que sentarse juntas y comer es lo mejor. Creo que no la celebraron porque pensaron que estás perdida. No, yo creo que están celebrando. Incluso mi papá podría no haber notado que no estoy en la fiesta. Manchaste tu ropa otra vez. ¿Qué te parece si te doy un pijama? Sí, dámelo. Tu vestido es muy bonito. Muchas gracias. ¿Quieres probártelo? Oh, sí. Olvidé traer agua. ¿Tienes sed? Si quieres, te traeré agua. No te molestes, cariño. Yo iré. Muy bonito. Te queda muy bien. También me parece hermoso. Si te gusta, puedes quedártelo. ¿Estás hablando en serio? En serio. No te puedes imaginar cuánto me gusta. Dime, ¿qué es lo que haces? Nada. ¿Dónde conseguiste ese vestido? Te estoy preguntando. ¿Te comió la lengua el gato o qué? Respóndeme. Encontré este vestido en la calle. ¿Dónde conseguiste ese vestido? Créeme, lo encontré en la calle. ¿En la calle? ¿Crees que soy estúpida o qué? No. Dime la verdad, no mientas. Lo robaste. Te dije que encontré el vestido en la calle. ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres? ¿No robaste dinero a mí? Vamos ya, quítatelo. Vamos. Eres una mentirosa y ladrona. Lo robaste en el mercado, no es así. Créeme. No lo robé. No estoy mintiendo. Sí, claro. ¿Quién quiere desechar un vestido así? Eso es lo que faltaba. Robar. Estoy harta. Por favor, dame el vestido. En tus sueños. Le diré a mi papá sobre ti. No tengo miedo. Se lo diré antes que tú. Temprano en la mañana le diré que te ponga en un internado. Ya no puedo soportarte más. ¿Un internado? Quizás un internado. Tal vez un orfanato. No importa. Quiero deshacerme de ti. Mi padre no me enviará a ningún lado. Es lo que piensas. Pero cuando sepa que eres una ladrona, no dudará y te enviará lejos. No sigas acusándome de robar. No robé nada. Cállate. No quiero escuchar tu voz. Deja de volverme loca. Rajas, ve y dile a tu padre que no robaste el vestido. Si voy y se lo digo, sabrán que estás aquí. Primero me iré yo. Y luego irás y hablarás con tu padre. ¿A dónde irías hasta ahora? No lo sé. De ninguna manera. No te dejaré ir. ¿Y si esa mujer se lo contara a tu padre? ¿Crees que mi papá me abandonará? No creo que te abandone. ¿Y si me abandona? ¿Qué quiso decir con lo del orfanato? Un lugar donde se quedan aquellos que no tienen familia. No quiero ir allí. Rajas, déjame ir. Yo iré contigo. ¿Quieres venir conmigo? ¿A dónde? No importa dónde. Si no voy sola, Afra me sacará de cualquier manera. Y así no te dijo sola. Rajas, ¿estás segura? ¿Y si tu papá se molesta? No se molestará. De hecho, mi papá solo piensa en el niño que vendrá. Si me voy contigo, tal vez ellos se den cuenta de mi valor. Vamos. Hace mucho frío. Camina. ¿A dónde vamos ahora? No lo sé, Reham. ¿Escuchas a esos perros? No tengas miedo. Vamos. Vamos a la mezquita. ¿Deberíamos ir ahí? Sí. Un día mi papá me dijo que si alguien no encuentra un lugar, pueden quedarse en la mezquita. No lo dejes ir. No lo dejes ir. ¡Animal! ¡Suéltame! ¡No te dejaré! ¡Suéltame! ¡No te metes! ¡Yo soy uno! ¡Suéltalo! Toma. Sirhan. Sirhan. Sirhan, no escuchaste eso. No. No escuché nada. Escuché un ruido extraño. No es importante. ¿Siguen afuera? No los veo. Tal vez se fueron. Si Jamil no hubiese ayudado, no podríamos haber escapado. ¿Cómo supieron que eras la niña perdida? Seguramente por las noticias. No podremos escapar. Rahaf, ¿alguna vez viste pelear a esos chicos? No, no los había visto pelear antes. Solía llevarles comida todos los días. Pero luego peleaban entre ellos. Empezaron a obligarme a elegir. Pero tú los estabas ayudando a ambos. Sí. ¿Qué debemos hacer ahora, después de lo que pasó? No tenemos opción. Esperaremos hasta mañana. Yo pienso que si le hubieras contado a tu papá, habrían hablado y se entenderían. Sí, tienes razón. ¿Estás segura de que nadie vendrá? No tengas miedo. Nadie vendrá. Seremos como hermanas. Completamente. Ojalá pudiéramos quedarnos siempre así. Ojalá que sí. Jugaríamos juntas y no nos aburriríamos. Si vamos juntas a la escuela. Ojalá. ¿Sabes? Nunca en mi vida tuve una compañera como tú. Yo tampoco. Creo que vi una sombra pasar. ¿Tienes miedo de la noche? A veces. Yo también. Hace mucho tiempo, cuando tenía miedo por la noche, solía ir con mi papá. Pero ahora me acostumbré a la noche. Raquel. Raka'af. ¿Papá? Mi niña. Mi querida, buenos días. Buenos días, papá. Basta de dormir. Oh, papá, ya me levantaré. ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Creo que Afra todavía no le ha dicho nada. Ajá. Afra, ¿por qué la puerta está cerrada? Yo la cerré, porque durante la noche hubo un ruido muy fuerte. No entendí por qué hacía ruido. Por el aire que venía de la ventana. De todos modos, entra y descansa. Bravo, cariño. Viniste a ayudar a la querida Afra. ¿Le dijiste algo? Si quiero, se lo diré. Y si no quiero, no. No quiero dejar a mi papá y alejarme de él. Deberías hacer lo que te dije. Está bien. Si no me escuchas, te echaré de la casa. Hoy tenemos trabajo. Deberías vaciar tu habitación. ¿Por qué debería vaciar mi habitación? ¿Qué quieres decir con por qué? Porque mi hijo viene. ¿Y yo qué? El resto de las habitaciones no reciben sol. No tenemos otra solución. La habitación del niño debe recibir sol. ¿Y dónde debería dormir? Ya eres grande. Puedes dormir en cualquier lugar. Pero... Sin objeciones. ¿Qué te pasa? ¿Dónde debería poner al niño? Vamos, ayúdame a hacer el desayuno. Vamos, ayúdame a hacer el desayuno. ¿Qué estás haciendo, papá? Busco trabajo. ¿Pero por qué buscas otro? Es adicional. Tu hermano nacerá pronto. No entiendo. ¿Cuánto más vas a trabajar? Ya trabajas todo el día. No te preocupes, hija mía. Tu padre lo solucionará. Mi amor, ¿cuándo volverás? No llegaré tarde. Quiero pasar por este lugar para trabajar. Volveré por la tarde. Bueno, que Dios te conceda éxito. Adiós. ¿Dónde fue esta niña? Vamos, limpia la mesa. Y lava los platos también. Quita el polvo. Y después de que termines, empieza a vaciar tu habitación. Bueno, ¿a dónde vas? ¿Qué te importa? ¿Desde cuándo me preguntas? Perdón. Vamos, no pierdas el tiempo. Puedes venir ahora. Se fueron. Por fin. Toma, ponte esto. Vamos a desayunar juntas. Vamos, ven rápido. Tengo mucha hambre. ¿Cuándo es que volverán? No lo sé. Pero les llevará mucho tiempo volver. Eso significa que comemos tranquilas. Pero tengo mucho por hacer. ¿Qué trabajo? Debo limpiar la casa. Si quieres, puedo ayudarte. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto, trabajemos juntas. Voy a traer leche. Voy a traer leche. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Puedo dormir un poco? Sí, duerme ahí si quieres Espero que durmiendo me sienta mejor Está bien, ve a dormir ¿Ordenaste tu habitación? Estoy en eso Ya veré La verás después, todavía no está ¿Y por qué no? Porque aún no la he terminado Muévete ¿Qué es lo que me ocultas? No te estoy... Ya es suficiente, basta Esta niña me vuelve loca ¡Abre la puerta! ¡Cierra la boca! ¡Abre la puerta! ¡Tengo que ayudar! ¡Te suplico que la abras! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Es la misma niña Imposible Pero se parece mucho a ella Sí lo es Estoy segura de que lo es Mi amor Ven aquí No puedo dejarte afuera Con este frío Tranquila, mi niña Tu nombre es Reham Para mí eres un boleto de lotería Reham ¿Estás bien? Mucho frío ¡Abre la puerta! ¡No nos la cierres! ¡Ábrela! ¡No! ¿Puedes darme agua? Toma Ella me reconoció Vio mi foto en el periódico Sí, por eso te dejo entrar de nuevo Hola Quiero hablar con la señora Luna Dile que encontré a su hija No tengas miedo Saldremos y aquí está bien Apúrate Vamos Vamos, Reham Date prisa Te ruego que te apresures más Vamos, Reham ¿Qué? Se escaparon Me esperas en la puerta Afra ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Sí, bien Nada aquí Todo bien Llegaste temprano Sí Terminé mi trabajo temprano ¿Dónde está Rahaf? ¿Rahaf? ¿A dónde iría ella? Estaba jugando Rayaf, ¿a dónde vas? Con tu amiga Vení a ver cómo estaban ¿Qué pasó? Uy, está enferma Necesito sacarla de aquí rápido Antes de que alguien la vea Estoy muy cansada Y también fría Vamos, rápido Antes de que alguien nos vea Ven, te esconderé Conozco la calle Vamos ¿A dónde fue esta niña? Ya me estoy preocupando mucho Puedo ir a ver dónde está No, no es necesario Ya vendrá Ayer le advertí Que no jugará lejos de casa Cierto Detente Ya vino Yo abro Dígame Soy el investigador Salí Oshan Queremos ver a la señora Afra Afra ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? Tranquilícese, señora Tranquilízate ¿Tu hija? Sí, mi hija ¿Dónde está mi hija? Dime ¿Dónde está mi hija? Espera un momento ¿Dónde está ella? Ahora te calentarás un poco Otman y sus compañeros Te esperaron en la puerta esta mañana ¿De verdad? Sí Luego el hermano de Fakri los llamó ¿Quién es el hermano Fakri? Es un hombre sin piedad Toma nuestro dinero Y nos deja sin nada Rahab Ahora estoy mejor Vamos, vayamos a mi casa Tú y yo ¿Estás segura? Sí Quiero decir, ¿quieres regresar? Sí, pero quiero que vengas conmigo No quiero dejarte Sí, déjame calentarme un poco Luego te llevaré y te mantendré a salvo ¿Cómo es que no me dices, Afra? ¡Vamos, habla! Cuéntenos, señora ¿Cuándo fue la última vez que vio a las niñas? Hace como media hora ¡Dinos! ¿Dónde podrían haber ido? No lo sé No de ti, Afra, no Eso es, ¿ahora qué hacemos? Informaré a todas las unidades de seguridad en la zona Unidad 54, oficial Hay un lugar donde podrían haber ido ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Es una casa abandonada Otma, mira Es la chica Sí, lo es ¿La chica del periódico? Sí, hermano Fakri Es nuestra oportunidad Pero Hamil está con ellos Espera un momento Hamil, rápido Nuestros amigos están atrapados en otro carril ¿Qué? Nos vamos No te preocupes Está bien Vayan por este camino entonces Porque está más cerca de ustedes Vamos Rápido Rápido Cariño Hija Te extrañé mucho, papá De acuerdo Cariño Mi amor, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Dime Cariño No te preocupes Estoy bien Hija mía Me asustaste ¿Qué te trajo aquí? Yo iba con Rejam a la casa de su papá Me asustaste Rejam estaba enferma Luego Otman nos siguió Y nos etuvo en el camino Yo anoche me quedé en casa de Rafa Sí, eso es cierto ¿En serio? Así es Nosotros encontramos a tu hija ¿Es así? No la encontramos Ella vino a nosotros y la cuidamos ¿Es así, hija? Mamá Rajaf y yo nos hicimos amigas Ella me ayudó Hizo todo para protegerme Entonces Rajaf merece la recompensa Si me lo permiten A partir de hoy quiero cubrir los gastos de estudio de Rajaf Muchas gracias, señora Mamá ¿O sea que Rajaf y yo iremos juntas a la escuela? Sí, hija ¡Asombrada! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Qué feliz! Nunca estaremos separadas Por supuesto ¿Cómo lo estábamos imaginando? Nadaט ¿ Всículo que dejaremos Kate York? Ni lo como lo ha matada Ni lo como lo ha matada Ni lo como lo ha matada En el camino Ni lo que eres Ni lo amea Ni lo algu podob Ni lo o 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 Ni lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.